Ir hasta Zambito de Cotobrus para recibir atención por consumo de drogas en las diversas fases no es para todas las familias factible. Eso se convierte en un gran problema para atacar este inconveniente de la drogadicción en el cantón de Pérez Celedón según las autoridades. El agravante es que para poder trabajar en forma integral, más si son menores de edad, los servicios que uno puede ofrecer a personas en condición de consumo de drogas, ya sea en incipiencia que están iniciando o ya bien en un consumo ya problematizado, son escasos en la zona. De hecho hay que remitirlos a Zambito y obviamente por razones geográficas y económicas eso no es factible en todas las familias o en la mayoría. Para los encargados urge un programa para combatir ese problema en la zona de Pérez Celedón, donde los índices de drogadicción siguen subiendo sin importar sexo o edad. Desean un abordaje, una ayuda para su situación de consumo y se les dificulta porque no hay propiamente acá en la zona. Tengo entendido que hay unos esfuerzos importantes, sin embargo todavía no se concreta o hasta el momento no se nos ha indicado por medio del IAFA, por ejemplo, algún tipo de programa que esté trabajando en la zona de Pérez Celedón al respecto. Basta con observar el centro de San Isidro del General, por ejemplo en el parque, y se nota la presencia de la drogadicción en personas de diversas edades. Es necesario, de hecho en los seis años que ya tengo que trabajar acá, si se ha podido observar el aumento de casos de consumo, incluso si damos un recorrido por el centro de San Isidro de Pérez Celedón y en tempranas horas de la mañana y altas horas de la noche podemos ver mujeres, adolescentes, niños, niñas en condiciones de riesgo, ¿verdad? Y el consumo se ha incrementado, personas en callejización, ¿verdad? En el parque, problemas de drogadicción y alcoholismo. Las mujeres también están siendo afectadas por el problema de la drogadicción y por eso se necesita entrarle con fuerza para evitar que más jóvenes caigan en este mal y más cuando pueden quedar hasta embarazadas. Es increíble que personas de 19 años, 22 años, incluso estén con problemas de drogadicción en piedra, mujeres, incluso varones, pero no hace decepción de que es varón o que es mujer. Incluso con el agravante de que muchas quedan embarazadas y sus bebés sufren, ¿verdad? Esas consecuencias del consumo de drogas. Y faltan políticas nacionales, también diría yo, para poder tratar ese tema, cómo abordar un caso de una mujer que esté poniendo en riesgo la vida del bebé. Lo que es claro es que urge un programa para atacar el consumo de las drogas en el cantón generaleno.